Autorretrato Me llamo Cindy, tengo 15 años. Nací el 28 de mayo del 2000, en la provincia de Córdoba. Me considero una chica estudiante. Me gusta hablar, charlar, jugar y compartir momentos con mis amigos. Dicen que soy una persona alegre y simpática. Me gusta estar con mis primos y primas. Y también con mi familia. Lo que más me gusta son los perros. En un futuro me gustaría aprender a tocar la guitarra. Y también el piano. Me entristece perder a las personas a las que quiero y aprecio. Mi sueño para el futuro es ir a una universidad y sacarme una carrera. Mi sueño para el futuro es ir a una de las personas a las que quiero y aprecio. ¿Qué es lo que más me gusta?